Entre los conductores de la empresa Ícaro hay mucha preocupación y temor, ya que no se sabe quién será la próxima víctima de una banda de asaltantes que en 10 días han desvalijado a los operarios de 7 microbuses. La última unidad atracada de la empresa Ícaro fue esta, la número 21. Los delincuentes incluso hirieron al conductor por resistirse a entregar la taquilla del día. Como en los atracos anteriores, el último se produjo en inmediaciones del estadio del Distrito de la Esperanza y los maleantes se llevaron cerca de 400 soles. ¿Esta semana cuántos vehículos han asaltado? En esta semana han asaltado como cuatro vehículos. ¿Cuatro vehículos? Sí, cuatro vehículos. ¿Y cuando ellos roban en la noche cuánto más o menos se llevan de dinero? Ah, toda la taquilla. ¿Hasta las 7 de la noche cuánto vehículos? A mediar de 350, 400 soles. ¿Se llevan? Sí, se llevan todo. Aparte que pasajeros quitan celulares, sus cosas, todos, parte de la necesidad. Los afectados sospechan que la ola de asaltos a sus unidades es parte de una estrategia de una banda de extorsionadores que desde hace varios días les exige el pago de cupos de seguridad. A mí todavía, pero estamos así con sin temor. ¿Preocupados por qué se va a dar? Preocupados cualquier rato. ¿Pero cuál es la intención de los delincuentes? ¿Que sigan pagando cupos o están dejando de pagar? Eso es que a nosotros no nos dicen eso, eso es lo que llaman a los directivos. Nosotros como personas no sabemos, pero sí, los directivos deben saber eso. Hace unas semanas, encapuchados balearon la puerta de la oficina de administración del terminal situado en el sector Los Huertos del distrito de Huanchaco. Por temor a represalias, ni este hecho ni los siete asaltos han sido denunciados ante la policía.